La sala subjetiva Nicomedecome acoge la exposición Paisaje Transitorio del joven cartagenero Fernando Saura Yuffera, fotógrafo aficionado e ingeniero de profesión. Este joven autor no se considera a sí mismo un artista de manera conceptual, sino sólo un enamorado de buscar y fotografiar momentos irrepetibles y lugares mágicos. Con esta muestra busca conectarnos y hacernos reflexionar sobre la necesidad de preservar nuestro entorno como parte indivisible de nosotros mismos, integrando diferentes estilos fotográficos dentro del paisaje, pasando de un entorno urbano a una exuberante naturaleza, siendo la luz el elemento pictórico para plasmar y reflejar la naturaleza mediante el uso de diferentes técnicas fotográficas, aportando así un toque subjetivo. De esta manera inmortaliza momentos únicos, mostrando la gran diversidad del paisaje y su belleza presente. En la actualidad, el autor se encuentra en diferentes proyectos fotográficos a nivel local y otros proyectos personales de mayor alcance con el fin de seguir inmortalizando el mundo tal y como lo conocemos. Podremos disfrutar de la exposición hasta el mes de febrero. Yo antes de ser fotógrafo ya era montañista, esta pasión surge un poco de ahí, de que yo ya había habido muchos momentos en la montaña y una primera vez que un compañero me acompañó con su cámara y al ver lo que él podía hacer por la noche, de coger estrellas, de largas exposiciones, yo empecé a ver que realmente la fotografía tenía algo que podía transmitir a los demás lo que yo sentía cuando iba a la montaña y ahí surge un poco la idea de empezar a hacer fotografías y de esta exposición. Esta exposición surge después de tres años de moverme por todo el territorio nacional. Está recopilado de diferentes fotografías de aquí de la región de Murcia, pero también hay otras de Asturias, de Andalucía, de Ávila, un poco más lejanas. Y lo que quiero yo un poco es conectar con la persona y que nos paremos a mirar un poco el mundo que nos rodea, porque siempre vamos con demasiada prisa y muchas veces se nos olvida que lo que tenemos delante también es digno de la admiración. Y creo que mi fotografía un poco lo que quiere reflejar es ese momento que tenemos que tener todos, de pararnos y conectarnos con nosotros mismos y disfrutar del momento.